Nada del amor de Cristo Nada me apartará Aunque tenga aflicciones, manipulaciones Nada me apartará Si Dios está conmigo ¿De quién temeré? Si Dios está conmigo ¿Quién contra mí? Si Dios está conmigo ¿De quién temeré? Si Dios está conmigo ¿Quién contra mí? Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Si a mí llega tristeza Que mi Cristo siempre me ayudará Si Dios está conmigo ¿De quién temeré? Si Dios está conmigo ¿Quién contra mí? Si Dios está conmigo ¿De quién temeré? Si Dios está conmigo ¿Quién contra mí?